Vale, ya tenemos básicamente creado el ambiente virtual A partir de ahí ya podemos empezar a desarrollar el código Podemos ir hasta ChatGPT para realizar una pregunta concreta Voy a escribir aquí ¿Cuál es la estructura de directorios y archivos estándar para un proyecto Python? Con el microframework, microframework, flags Ahí enviamos la pregunta Esperemos a ver que nos responde ChatGPT Esa misma pregunta también la podríamos incorporar y realizar Quiero decir Embart Ok, ahí se ve perfecto Entonces una carpeta de plantillas Una carpeta de recursos static como CSS, JavaScript e imágenes Y los Blueprints Por otro lado tenemos Esta carpeta digamos que es para crear Diferentes grupos de funciones Vale, aquí hay una descripción específica de cada uno de esos archivos Hagamos lo siguiente ¿Cuál debería ser el contenido del archivo Requirements? ¿Cuál debería ser el contenido del archivo Requirements? Requirements.txt Recuerda que estoy usando Python 3.8 ¿Por qué especifico este dato? Porque las librerías deben adaptarse a esta versión Es la versión que está utilizando el ambiente virtual Presionamos Enter Y esperamos un segundo Ahí está dando la respuesta Nos recomiendan FLAX 1.1.2 Voy a ir a Pypy.org Estas pestañas las voy a cerrar Creo que así queda bien FLAX FLAX 3.0.0 Una versión mucho más reciente Acá están diciendo que es la versión 1.1.2 Quiero usar FLAX 3.0.0 para mi proyecto Para mi proyecto No la versión que me has recomendado Es la 1.1.2 Olvide 1.1.2 Esperemos ahí el resultado como tal Hasta donde llega mi última actualización En enero FLAX no había lanzado Una versión Aún así es predecible Cuál va a ser el contenido Porque es básicamente especificar la versión tal como se muestra aquí Entonces En el editor Crearemos un archivo que se llame Requirements.txt Entonces escribamos aquí Pyp install-r Para activar ese archivo Requirements.txt Ahí está empezando la instalación como tal La instalación de FLAX se realiza sobre el ambiente virtual Escribamos aquí Instalación de FLAX Bien Listo Previamente recordemos Teníamos ya la estructura de directorio Entonces escribamos aquí Entonces escribamos aquí Una carpeta que se llame static Otra carpeta que se llame templates Static blueprints Static blueprints App templates Static blueprints Listo Ahí estarían esas carpetas Dentro de static Creamos javascript Ahí mismo Creamos la carpeta CSS La carpeta de imágenes La carpeta de imágenes Images Vale Entonces ahí está básicamente el contenido Escribamos aquí en chat GPT Dame un ejemplo Un ejemplo para el archivo El archivo El archivo de entrada El archivo principal A ver Debe ser run Run es el script que ejecutas para iniciar La aplicación como tal Run.py Gracias Vayamos hasta el final Esperemos a que cargue la respuesta como tal Es así de sencillo Debug true Vale Perfecto Entonces voy a copiar esto No pegamos aquí en servidores Nuestro archivo principal Ok Vale Pero aquí pasa algo Está diciendo import run App run ¿Cuál debería Ser el contenido De app.py Falta ese archivo Claro Entonces mientras tanto Mientras que se genera ese contenido Vamos a escribir aquí A ver Punto de entrada De la aplicación Entonces mientras tanto Creamos el archivo App.py Y aquí está Ok Este es el contenido Importamos flags Creamos la aplicación Aquí viene Una configuración básica Que es un secret key Para proteger la aplicación Como tal Escribamos aquí A ver Voy a escribir acá Arroba Vale Más segura aún Tenemos una ruta Que es la ruta Raíz Básicamente De forma implícita Se invoca index Y este es el contenido Que se retorna Mensaje Hello World Preferimos retornar Un contenido JSON Entonces Escribamos aquí Aplicación Flax Vaya Diante A ver Otra vez Ya Parece que todo Está en orden Limpiamos aquí La terminal Y ahora Para ejecutar Escribimos Python Punto Run Punto PY Aquí me equivoqué Es el archivo Servidor Punto PY Y ahí ya está En ejecución Podemos abrir una pestaña Y básicamente Nos da el contenido Como tal Quiere decir que ya El servidor Está en funcionamiento Así de práctico Listo Vale A partir de ahí Ya podemos Empezar A trabajar Con Flax Y el desarrollo Por supuesto De la aplicación Vale Una aplicación To Do Básicamente Permite Guardar tareas Por realizar Actividades Pendientes De realización Entonces Más arriba A ver Por aquí Nos recomendaban Varias herramientas Para trabajar Con formularios Listo Bueno Cuando se cargue La aplicación Haremos Que se muestre La vista inicial Quiero Una plantilla Html Con Bustra Con Bustra Esa plantilla Html Debe cargarse Cuando se abra Perdón Perdón Aquí escribí mal Perdón Cuando se abra La página De inicio Ahí básicamente Ya tiene el contexto Que tenemos que Trabajar con Flax Está generando El contenido Ahí está Aplicando la versión 4.5.2 Queremos que Bustra Se almacene De forma local Es decir Que dentro De esta carpeta De static En css Concretamente Quede El archivo De Bustra Igualmente Estas herramientas Entonces Mientras tanto Voy a copiar Este contenido Creamos en Templates El archivo Index .html Pegamos ahí Vale Y Aquí le vamos a decir En el archivo Index Renderizamos La plantilla Como tal Escribamos primero Plantilla Para página De inicio Ok Entonces Index Requirements Que necesitamos Hacer ahora Este de app El de servidor Lo voy a cerrar Trabajamos Sobre todo Aquí en app Render template Importamos Render template Podemos ejecutar Y básicamente Nos da Esta página De inicio Genial ¿Verdad? Entonces Ahí ya es Funcional ¿Qué haremos En el siguiente Video? Antes un commit Que diga Aquí Carga De una Plantilla Carga De una Plantilla En el siguiente Video nos Encargaremos De dejar Estos recursos De forma Local Para que nos Envíen Solicitudes A servidores Externos Dejaremos Todo el contenido De forma Local Hasta la próxima ¿Verdad? Gracias.